El clima muy lindo para jugar, pero bueno, creo que entramos un poco dormidos en el primer tiempo, sufrimos mucho, tuvimos unas buenas salvadas del arquero nuestro, y bueno, por suerte pudimos convertir dos goles que nos dieron el pase a la siguiente fase. Bueno, me siento muy bien, contento por lo del equipo, pude subir al equipo con estos goles, bueno, no venía convirtiendo, gracias a Dios se dio ahora en Coca Champions, y nada, contento por eso, contento por el pase, individualmente también contento por volver a anotar. Bueno, significa mucho, porque bueno, el año pasado tuvimos la final contra ellos, creo que va a ser un partido complicado, un partido lindo para jugar, y bueno, vamos a prepararnos para lo que viene, para el siguiente juego, que es en Chicago, y bueno, después cuando nos toque enfrentar al AFC, vamos a poner la cabeza en eso. Gracias, buena noche. Gracias. 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 Gracias.